Propósito de impulsar la industria cultural del país, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual realiza el concurso de pintura Paleta Propia, donde los estudiantes de diferentes colegios públicos y privados podrán participar. En el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, mediante una rueda de prensa convocó al primer concurso intercolegial de pintura Paleta Propia, el cual está dirigido hacia los alumnos del primero, segundo y tercero de bachillerato de los diferentes colegios públicos y privados de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Cómo funciona el sistema de propiedad intelectual? ¿Cómo funciona el derecho de autor? ¿Cómo funciona la marca? Y luego eso lo tienen que plasmar en un cuadro, hacer que lo que han aprendido, poderlo plasmar en una obra plástica. Dentro de las actividades que se realizarán dentro del concurso, está un ciclo de conferencia, tanto de propiedad intelectual y derecho, además de talleres con una duración de tres horas. El Fumiendo es cómo el sistema de propiedad intelectual, cómo el derecho de autor puede mejorar y crear en un joven la conciencia de respeto a los derechos de autor y el respeto a las creaciones del intelecto humano. Los colegios que deseen participar y conocer las bases del concurso pueden inscribirse a través de la página web www.iopi.gov.es o www.propiedadintelectual.gov.es